¿Tú crees que en la vida hay trucos para conseguir las cosas? Hay que esforzarse. Hay facilidades, pero ¿trucos? ¿No? O sea, ¿crees que hay ventajas, que no hay trucos? Bueno, pues ya venía de una base de una familia que tenía algo, ¿no? O sea, ¿en la salud también, por ejemplo, crees que no existen trucos, sino que simplemente hay ventajas? Y genética, ¿no? O sea, no quiero empezar teguisantes, cromosomas... Bueno, a ver, el tema, el tema, el tema. Hoy vamos a hablar de trucos y ventajas, pero en este caso con hierbas, porque el otro día justo estuvimos hablando también de la medicina tradicional y, bueno, pues de diferentes corrientes de pensamiento y filosofía respecto a las hierbas. Y hoy quiero hablar de hierbas y brebajes antiquísimos. ¿Qué puedes hacer tú con ellas? ¿Con hierbas? Sí. Con hierbas yo puedo enriquecer preparaciones, ¿no? Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, hoy la receta de hoy es un chili de verduras y garbanzos y luego con un yogur y las hierbas que elijamos podemos darle frescor, picor, mentola, os podemos... ¡Qué bien! ¿No? Muy bien. Pues en el programa de hoy, mucho remedio y poco truco. Eso es, eso es. Bueno, yo voy a hablar también de un compuesto que es la yoindina, que igual habéis oído hablar de ella porque la verdad que se ha escrito bastante por su relación con la ayuda a adelgazar, ¿podemos poder decir? Vamos a ver qué parte de eso es verdad, qué parte no, qué parte es legal y qué parte no, y las precauciones. Osondo. ¿Tu caso? En mi caso voy a coger un yogur mundial y voy a elegir, tenemos un surtido de hierbas y vamos a hablar de lo que nos aporta cada una, ¿vale? Muy bien. Pues mira, detrás de un remedio legal hay mucha ciencia y mucha investigación detrás y cuando hablamos de ciencia e investigación, pues ya sabéis que nos toca llamar a nuestra amiga y profesional, Idoia Mújica, que nos espera en Donosti. Caixo, Idoia. Caixo, Vicote, onge torri al Centro de Física de Materiales otra vez. Hoy vamos a hablar de qué le pasa a los alimentos antes, durante y después de que le echemos la sal. En cuanto venga Iñaki, os lo explicamos con algunos experimentos. Eso que hablamos, ¿no? Que echas la sal y suda y tal. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Bueno, en el día de trucos hemos pedido a otra experta en otra área, muy diferente, pero igual de interesante, que nos dé tips para usar mejor de eso de lo que nos va a hablar. Ahora lo vas a entender. Caixo, Idoia. Caixo, Vicote, os saludo aquí de nuevo desde el taller de Sheita. Mira, hoy os tengo preparado un tema que creo que os va a resultar muy interesante. Vamos a hablar del uso de los cuchillos en casa, en la cocina, tanto en tabla como a mano. Y además os voy a traer un invitado especial que se llama John, que es un cocinero, y os va a enseñar unos tips espectaculares para saber cómo utilizar todo esto en la cocina. Así que nada, aquí os dejo que voy a seguir preparando las cositas y luego os enseño todo lo que hemos preparado. Mujeres expertas profesionales, que nos van a dar los consejos hoy. Mujeres con filo. Hay un programa, Mujeres con filo. Muy bien. Dale, ¿qué está? Esto es todo, amigos. Un chili de verduras con garbanzos. Un chili, yo lo hablaba con Pata el otro día, para mí sería una especie de pisto nuestro, ¿no? Al final, fíjate qué verduras lleva, que son más o menos las que metemos en un pisto, añadiendole a la calabaza. Tenemos el tomate, el pimentón, un poquito de comino, un poquito picante. Luego lo que hacemos es añadirle garbanzos y aceitunas, ¿vale? Luego ya cogeremos, haremos el mix de yogur con hierbas y tenemos unos pimientos asados, que hemos asado muchas veces, ¿vale? El horno a 200 grados los vamos a tener 20 minutos, 10 minutos por cada lado. Importante, ¿vale? No los pongo así en casa. Yo esto hago mogollón en casa. Mogollón, mogollón. Y le echo primero el aceite y luego la sal, si no, no se agarra la sal, ¿vale? Esto lo tapamos, ahora se agarra la sal, lo tapamos y al horno. 20 minutos. Fenomenal. Eh, el otro día... ¿Qué? Vi un reportaje de las aceitunas. ¿Lo viste? No. No, me hace gracia porque últimamente estamos hablando mucho de las aceitunas tú y yo. Son egipcias. ¿Qué? Esta aceituna es egipcia. Vale, ¿por? Vale. La aceituna egipcia es una aceituna más barata que la sevillana y se sabe que es egipcia por esta concorrita. Esta puede estar a 5... O sea, la sevillana está... Esta puede estar a 5,36 el kilo y la otra a 12 y pico. Entonces, en estos mixes de grandes superficies suelen meter egipcia. ¿Para baratar el coste? Sí. ¿Y de sabor y eso? Pues no tiene nada que ver. O eso es todo el dato. Pero bueno, para un guiso está bien. Lo que pasa es que hay mucho robo de aceituna. Guau. Venimos de una mala cosecha. Claro. Y ahora hay una muy buena cosecha. Entonces, bueno. Y ahora están los saqueadores de aceitunas. Sí, sí. No, que sí, que sí, que ya he visto. Que un árbol son 8.000 euros de aceituna, ¿eh? ¡Epa! O sea, estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante. Oye, pues, si os gusta este tema, no os preocupéis porque dentro de poco, esta semana, entre esta semana y la que viene, vamos a tener a nuestro compañero de Brecho Oliva. Yo lo vi en... Que os va a contar un montón de cosas interesantes. ¿Sabéis qué pasa en la zona de Sevilla? ¿Cómo es esta? Debería ser. Equipo de investigación. Venga. Bueno, pues, de plantas, no en este caso de olivos, pero sí medicinales, es de lo que va el libro que nos han hecho llegar desde nuestros amigos de la editorial Cinco Tintas, que sé que este tema tiene muchos adeptos, el tema de las plantas medicinales. Entonces, yo creo que esta os va a encantar. Nuestra recomendación, la enciclopedia de plantas medicinales, 560 hierbas y remedios para dolencias comunes. Es un libro que no solo explica, en la primera parte, pues, la historia del uso de las plantas medicinales y cómo se utilizan actualmente y cómo se usaban antes, ¿vale? Sino que también tienes, literalmente, una enciclopedia de plantas medicinales. Hoy vamos a hablar de una planta medicinal en particular, que es la yoyimbina, que viene del árbol de yoyimbe, un árbol africano. Pero tenéis un montón, bueno, perejil, que también se utiliza, que tiene usos gastronómicos, evidentemente. Aquí tenéis, como os decía, 560 plantas medicinales, sus uso, hábitat y cultivo, las partes de la planta que se utilizan, cuál es la tradición, cuáles son los usos y efectos medicinales, qué parte está investigada y que se sabe a nivel de evidencia científica y cuáles son las advertencias. Porque, evidentemente, hay muchos países con mucha cultura de plantas medicinales, para empezar el nuestro, ha habido muchos remedios caseros. Y al final del libro hay remedios caseros de, que siempre decimos de la mona, pero también de los aitonas, claro que sí, donde nos explican, por ejemplo, pues eso, remedios naturales con hierbas. Mira, cuando hacía historias a bocados, Mavi, siempre me llamaba la atención la longevidad de la gente en los pueblos, ¿no? Pueblos que no tenían ni ambulatorio. Y siempre le decía yo, ¿y qué? ¿Y nunca has tenido nada en la vida y tal? Y me dice, no, 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 y cuando he tenido, emplaste. Decían, emplaste. También te voy a decir una cosa. Mi abuela, que no ha vivido en un pueblo, ha vivido en Donosti toda la vida y fue una mujer muy longeva, muy poco amiga, a pesar de vivir en una familia de médicos, muy poco amiga de ir al médico. Hay una frase que se le solía decir muchas veces, en plan reprimenda, que es normal que no tengas, porque si no te ven, no tienes. Ya, ya, ya. Ella siempre decía, yo cada vez que voy al médico me saca algo. Ya. Yo no sé cómo lo hago. También, mira, eso no lo había pensado. Hombre, a ver, claro, esto es importante. Que toda la vida, pues según la enfermedad que tuvieran, pues iban pa' unas hierbas y pata' y emplaste. Claro que sí. Quemadura, emplaste, no sé qué. Catarro, bisvaporus, de emplaste. Claro. No sé qué, todo así. A ver, tú piensa que los principios activos que se utilizan en la medicina moderna o, bueno, ya me entendéis, la medicina actual, los medicamentos y tal, muchos principios activos se extraen de plantas. Entonces, no es ninguna locura pensar que evidentemente si saben cómo extraer de las plantas o cómo transformarlas para poder hacer uso de ese principio activo, pues evidentemente tendría que ver. Pero yo te voy a decir una cosa. Últimamente estoy leyendo, estoy leyendo un libro que es muy interesante que habla sobre qué cosas o qué acciones, si os lo he comentado me decís, ¿eh? Qué acciones ayudan a ser más longevo. O sea, qué acciones que podemos hacer en nuestro día a día te ayudan a vivir más años. Pero bien. Sí. Pero más años bien o más años solo. Aumenta tu esperanza de vida. Y ¿sabes cuál es lo que más efecto tiene en aumentar la esperanza de vida? Es sonreír. Evidentemente si vas y te atropella un coche. Es sonreír. Pues no. ¿Sabes qué es? Tener una comunidad y un propósito. Y me hizo reflexionar un montón porque yo creo que a nivel social cada vez vamos a menos con eso. Y en cambio probablemente en los pueblos, en comunidades, entre comillas, más envejecidas, más tradicionales, ¿no? En el que... pues hay más sensación de comunidad. O sea, si tú vives en un pueblo de 500 habitantes que vas a echar la partida a la tarde a la... A donde la vegochu. Al centro cívico o a donde sea, pues eso, o sea, el tener un propósito... ¿Tú te acuerdas una vez que me dijiste que también en Misterios Abocados veías a la gente que era muy mayor pero que tenía cosas que hacer? O sea, que no estaban parados. A todo el rato, ¿no? O si no era la huerta era que tenían que ir a reparar no sé qué, que si no era tener que ir a reparar no sé qué, tenían no sé qué. Y me acordé. Y es que es verdad. O sea, tener como un propósito. Pues me dicen ahora que es del libro, no me acuerdo del título. No me acuerdo del título. Pero de todas maneras, no me voy a acordar. Es que estas cosas hago así. Tengo todos los libros en el libro electrónico y abro libros y no sé cómo se... Sabes leer en libro electrónico, ¿eh? Me encanta el libro electrónico. Yo soy fan, antes era fan del libro, me parece una cosa muy romántica, pero a mí no me entran los libros en mi casa. Yo tengo que imprimir todo. No sé trabajar en pantalla. Bueno, bueno, vamos allá. Vamos a picar todo así en brunoise y vamos a ir de lo que más tarda a lo que menos, ¿no? Hemos empezado con la cebolla, he hecho una guindillita, tres cachitos que se vean y vamos poco a poco ahí. Pues nada. Dicen que la soledad es una de las enfermedades del siglo XXI y el aislamiento, ¿eh? Mira, me viene bien este tema. ¿Por qué? Porque hay lo contrario a la soledad. El otro día en Arancha se casaron tres. ¿Cómo? ¿Juntos? Sí. ¿Cómo? Debían de ser dos y se sumó uno. Ya, ya, que yo también me... Gary se ríe. Pero eso es poligamia, ¿no? Que yo cuando me lo contó la mamá creía que me estaba... Pero que eso es poligamia, ¿no? Bueno, será lo que sea, pero... Pero que es ilegal la poligamia. Que no sé, pero... Pero que era un rito de Arancha. Me mandó un vídeo que había, estaban asitos de farra y tal y cual, y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué? Y me dice, boda de tres. Bueno, pero, pero, a legal. Escucha, pero que al día siguiente me voy al partido de fútbol y me dice una y tal. Joder, ayer estaban mis amigos en Arancha y tal y había una boda de tres. Y le digo, joder, pues es que me dijo mi madre y creía que me estaba vacilando. Pero ¿tienes más datos? O eres como mi marido que me dice no sé quién y no sé quién han cortado. Le pregunto por qué me dice, no he preguntado más. No, pues tres chicos, que eran dos y sumaron a uno más. Pero, ¿a qué rito se casaron? En celebración. Yo qué sé, pues para ellos son maridos. A mí me parece fenomenal. Maridos y maridos. A mí me parece fenomenal, pero legal no es, ¿no? A que no sé si es legal o no. A ver. No sé si es legal o no. Yo, a ver, a ver, a ver. Pero tiene buenas cosas eso. Yo lo he estado analizando. Ah, vale. Entonces, ¿con quién te quieres casar tú ahora? No, te caen. Ah, no, no he calculado bien. Porque digo yo, te van a caer el 33% de los problemas, no el 50. Pero al resto tienes el doble de problemas. Te pueden caer el 66. Claro. Claro. Y luego te voy a decir una cosa. Qué mal he estado pensando con lo que soy yo de los números. Y si hay dos contra uno, ¿qué hacemos? El 66 en tu contra, claro. Claro. Esto es una empresa. Es una empresa. Son tres socios. Siempre cuanto, como tú dices, ¿no? Socio impar y menos de dos. Pues esto. O sea, estás jugando todo el día al enemigo. Claro. A ver, pero también es como tener mellizos. O sea, lo bueno es doble, pero lo malo también. Porque también tienes el doble de amor, ¿me entiendes? O te quedas sin nada. Pero si te organizas bien, algo toca. Qué tensión. A mí no me vais a pillar ahí. ¿En qué? No, no. ¿En un trimarido? Es un descontrol. Para mí no. No controlo la situación. No controlo con dos. O sea, con... ¿Con una? Con una. Pues se ven, se ven, porque luego allí... A mí me parece muy bien. Es que la gente tenga libertad para vivir el amor como quieras vivirlo. Maravilla, maravilla. Si no hacen daño a nadie y ellos se apañan bien y se organizan bien en ese triunvirato, a mí me parece fetén. Lo que pasa que sí que es verdad que... Bueno, el otro día me manda... Además, el otro día me decía el padre este, me dice, joe, mis amigos han empezado a ir mucho a Arantxa porque siempre hay algo. Y es como que... Y es, o sea, es una... Lo que decías tú, es un pueblo muy pequeño. Comunidad, una comunidad. Eso es. Porque hemos dejado de tener comunidad. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú crees que... ¿Qué naranja utilizarán yo en vina? ¿Yo en vina? ¿Qué es eso? Vamos a escucharla a mi vez. ¿Qué? Oye, Gabriela, que he escuchado que hay unos polvos que eran para que los hombres se animaran y ahora han descubierto que sirven para que adelgacemos. A mí me sonaba un poco a broma, pero tengo una amiga que está muy al tanto de estas cosas y dice que sí. ¿Tú sabes de qué polvos te hablo? Chica, igual. Pues oye, nos viene bien a todos en casa. A ver si me cuentas algo. Es que ricasco soy, miren, del audio. Miren, yo no desconozco los polvos. No sé de qué me estás hablando, pero sí que es verdad que... Aquí solo utilizamos polvos mágicos. No, vamos a olvidarte la conversación del nabo, ¿eh? ¿Eh? El de no he visto un nabo en mi vida. Que somos un par de sosos, tío. Nuestro nivel de humor está de, vamos, de a un choco. Bueno, a lo que voy, la yoimbina. La yoimbina es un compuesto que se ha utilizado en farmacia, que se ha adicionado a diferentes medicamentos y, como os decía antes, se extrae de la corteza del yoimbe, que es un árbol africano y, bueno, ha sido muy utilizado en la medicina tradicional africana, pues porque una de las cosas, uno de los efectos que tiene, como bien apuntabas, miren, es que aumenta la potencia sexual, ayuda a la erección y, bueno, pues en general a la salud sexual masculina. Una de las cosas es porque estimula la producción de noradrenalina. La noradrenalina también se relaciona con la liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo. Entonces, es lógico pensar que si yo me tomo un compuesto que me ayuda a liberar ácidos grasos al torrente sanguíneo, luego a romper células grasas, luego a adelgazar, pues perfecto, ¿no? Bueno, pues como en todo, aparte de que el veneno está en la dosis, todo tiene su parte, su cara A y su cara B, sus contraindicaciones. Entonces, aquí actualmente el uso de yoimbe para estos usos terapéuticos no está aprobado, pues porque tiene una cara B. Por ejemplo, puede darte problemas con la tensión arterial, puede darte problemas a nivel de salud mental. Bueno, hay otros efectos secundarios que preocupan demasiado como para comercializarlo, legalizarlo para esos usos. ¿Qué te pasa? Que no. ¿Que no qué? Que eso, el amor y el sexo, es una hoguera y el fuego hay que alimentarlo. ¿Sabes? Ya, pero a veces no tienes cerilla. Lo que no se puede es querer que esté la hoguera y se encienda como si fuera de eléctrica. ¿Sabes? Ya, y si no tienes cerilla, ¿qué haces? Algo tendrás que tomar. ¿Cómo cerilla? Mira, a ver, esto es un músculo y esto es la cabeza. Ya, pero a veces es... Lo que pasa es, escúchame, 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 escúchame. Lo que pasa es que muchas veces se apaga o se queda obsoleto de no usar, como muchas cosas mecánicas. Como la impresora de mi consulta, obsolescencia programada. Tú, cuanto más usas algo, mejor funciona. Es que es así. Y cuanto, cuanto... O sea, es que eso está comprobado. Por las instituciones. O sea, te quiero decir... ¿Tú qué me quieres contar? Cuando alguien empieza a correr para la veovia, al principio sufre. Pero cuando está, cuando está ya medio en forma, solo piensan ir a correr. Ya. Y eso es igual. Cuanto más haces, más te apetece. Cuanto más corres, ¿no? Claro, pero no hay que dejar de correr nunca. Si no, ¿qué pasa? Tirones, la hortia, lesiones. Claro, claro. Que es aeróbico de la vida. O sea, Gabriela, que eso es así. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta mi explicación? Es que tengo razón. Bueno. Tú de repente te vas de vacaciones solo con la... ¿Y no corro? Y tu pareja. Claro. Y empiezas ahí a coger forma. Y ahí va. Bueno. Muy bien. Hay que mantener, hay que mantener la forma física. Bueno, es muy importante sudar, como decía Ander, ¿verdad? No, si no hay que sudar igual. ¿Qué? Que no tienes por qué sudar, hay gente que no suda. Hombre, cuando haces deportes sudas, ¿no? Hay gente que no. Hay gente que no, pero bueno. Yo creo que es un buen síntoma sudar. Claro. De hecho, la verdura muchas veces cuando suda es un buen síntoma de que esto, de que el pucherico ahí va cogiendo forma, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo te lo he hilado? No te lo crees ni tú. Mejor hilado que tu nuevo delantal, que nadie te ha dicho nada y estás guapísimo. Es, me molan mucho mis delantales. Venga, nos vamos a ir a descubrir por qué hay que echar sal a la verdura para que esta sude. Otro remedio y truco de la abuela milenario, más lejos que el hilo negro, pero que realmente os habéis parado a pensar por qué ocurre esto, por qué suda la verdura, por qué se libera agua al medio. Bueno, pues como por todo lo científico, las cosas que no sabemos, un día le vamos a pedir que te explique los guisantes de Mendel. Vale. Akena, nuestra científica maravillosa y doya mújica que nos espera en Donosti. Es que me lío, porque la salva antes de la cocción, durante la cocción, es mejor que suda el alimento, es mejor que nos lo explique nuestra científica de cabecera del Centro de Física de Materiales, Idoia. Ongueto, riñaki. Explicación. Tu palabra clave hoy es osmosis. Anda, ¿eso qué es? Pues es tan sencillo como entender que en esta vida todo tiene que estar en equilibrio. Para eso, eso sí, nos tenemos que ir a la mínima expresión de la vida. ¡Eh, me la sé! La célula. Muy bien, niña, aquí. Bueno, pues dentro te tengo preparada una gigante, una macrocélula. ¿Nos vamos a verla? ¿Qué dices? Venga. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Manda huevos, Idoia. ¿Esto es una célula? Esto es una célula. Esto es un regalo de la naturaleza para que podamos ver células a tamaño macroscópico. Las aves han diseñado un sistema para que cada vez que quieren reproducirse, tienen que hacer una de estas células y de aquí saldría un pollito. Pero no deja de ser una célula. Con un simple huevo os voy a enseñar qué es lo que les pasa a los alimentos cuando los exponemos a echarles sal. Para empezar con nuestro experimento, teníamos el huevo. Debajo de ese huevo hay una membrana que es la que protege esa macrocélula. Bueno, pues tenemos que quitar la cáscara. Si sumergimos el huevo en vinagre, la cáscara de huevo y el vinagre reaccionan y se deshacen. Esto pasa porque la cáscara del huevo es lo que llamamos una base. Y el vinagre, como todos sabéis, es un ácido. Pues es una reacción ácido-base. Igual que cuando tomas bicarbonato para calmarte tu acidez de estómago. Pues exactamente lo mismo. Es como si fuera que la cáscara de huevo fuera el bicarbonato y el vinagre es el ácido con el que le estás atacando. Al neutralizarse, se va deshaciendo esa cáscara y se va quedando el huevito intacto. Está crudo por dentro, simplemente es un huevo descascarizado. ¿Bota? Claro que bota. Está crudo, no está cocido. Mira, mira, qué pasada. Qué cambio, ¿eh? Pero sería comestible eso ahora. ¿Por qué ha aumentado de tamaño? Ha aumentado de tamaño porque algo de ese vinagre que tiene agua le habrá entrado por eso que vamos a explicar, por la osmosis. ¿Qué es lo que te he dicho antes? Que hay que vivir en equilibrio. Bueno, eso es. Seguro que mañana alguien tiene control sobre la osmosis, así que apunten. Recordemos, calabacín, echarle sal antes para que sude y eche ese agua. ¿Vale? Ahí estamos haciendo esa comunicación. A las células del calabacín les hemos dicho, ¡Ey, fuera hay mucha sal! Y ellas dicen, ¡Ah, pues yo dentro no tengo tanta! ¿Cómo hay que vivir en equilibrio? Y la sal no la pueden meter toda la que quieran, empiezan a echar agua para igualar esa concentración. Bueno, pues lo mismo lo vamos a ver en versión macro gracias a nuestra supercélula, que es el huevo. Lo que he hecho es meter ese huevo que teníamos ya con la membrana expuesta en sal y otro lo metí en miel. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos dos medios son lo que llamamos hipertónicos, es decir, están muy concentrados comparando con lo que hay dentro del huevo. Cuando hemos metido el huevo en la miel, lo que ha detectado es decir, mi entorno está súper concentrado, tiene un montón de azúcar. Yo no puedo meter ese azúcar, pues tendré que sacar mi agua para que estemos en equilibrio. Pues nada, pues agüita para afuera para equilibrar, eso que decíamos del equilibrio. El resultado, pues que nuestro huevo se ha quedado chuchurrío y que va a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo agua en un intento de igualar toda esa concentración, porque está notando que fuera las cosas están muy concentradas. Estoy pensando que muchas de las cosas que hacéis en la cocina experimental y en esta cocina del buji y así, molecular y tal, hacéis muchas cosas que se asemejan mucho al trabajo de laboratorio. Esos equipos están en las cocinas, ¿eh? Este mismo resultado lo podéis conseguir tras muchas más horas hundido en sal, pero al ser un sólido, esa comunicación es menos fluida. Iñaki, el eje. ¿U, la pastilla azul, por qué están teñidos? Claro, ahora lo que he hecho es jugar al revés. ¿Qué tendríamos que hacer para que recuperara ese agua? Meterlo en un entorno que esté muy poquito concentrado. ¿Qué hice yo? Meterlo en agua con colorante. ¿Y con el azul qué nos vas a demostrar? Para demostraros que la membrana ha funcionado y ha metido lo de fuera, vamos a romper ese huevo para que veáis que realmente ha penetrado hasta dentro, que el huevo es azul, no lo he pintado, está por dentro todo azul. ¿Todo azul? ¿Qué te ha parecido, Iñaki? Pues que esto es Matrix. Bueno, queda demostrado que las células y las personas tienen que comunicarse y entenderse con su medio. ¿Entiendes ahora por qué eres tú tan salado? Sí, porque alrededor hay gente que no lo es tanto. Venga, Agur. A los has encantado siempre, ¿eh? Qué de cosas aprendemos, es que recasco. Y de ahí a Lopeta. Qué guay. Mira, si cuando se explican así las cosas, yo creo que a la gente se le quedan como más fijadas, ¿no? En la mente, ¿o qué? Increíble, increíble. Bueno, vamos allá. Ya vamos a lo que menos tarda. La calabaza ya está adentro. ¿Tú crees que los humanos también, de alguna manera, socialmente, practicamos la osmosis? ¿Se nota? O sea, yo creo que hay... O sea, que las sociedades también tienen un punto de equilibrio. Yo creo que hay muy osmóticos y otros que no somos tan osmóticos, ¿no? ¿Tú no eres osmótico? ¿Yo? No. ¿Tú no te ajustas dependiendo del entorno que tienes? A ver, me cuesta relacionarme igual, ¿eh? O sea, es que el otro día, bueno, en un artículo que leí, decían que ahora una de las cosas que se valora a nivel social, en cuanto a que se te considera más o menos inteligente, tanto en cuanto eres más o menos educable. ¿Sabes? Y pensé, ah, bueno, puede ser, ¿no? O sea, se te considera más listo... Dámelo otra vez. Tanto en tanto o más... O sea, cuanto más educable eres, más listo eres. ¿Más educable o más manipulable? Educable, educable, en el sentido de que... Ah, porque aquí hay mucha gente que quiere mandar en este mundo, ¿eh? Y que todos seamos tontitos por detrás, como... No, no. O sea... No, educable en el sentido de que... O sea, decía que hay un momento en la vida en el que la gente ya no aprende nada más. Y que ese muro de no querer aprender nada más estaba relacionado con la capacidad intelectual que tú tienes. Pues yo ahí ya paso de estar. ¿De qué? Uy, estás que todo te parece mal, ¿eh? No, si yo no voy a aprender mal. Combina y dices, a eso hay que utilizarlo. ¿Te digo esto? Pero a mí, pues a mí me parece que tiene mucho sentido, ¿eh? Yo sí, si me dicen... ¿Tú crees que ha llegado a tu muro del conocimiento y ya no quieres aprender nada más? Por supuesto que sí, quiero. Ah, pues eso. O sea, todos los días. Por eso te digo, o sea, los días... O sea, todos los días aprendes algo. ¿Tú no has pensado que todos los días aprendes algo? A mí me encanta. O sea, es que si no... Pero que hay gente y yo creo que... O sea, yo tengo ejemplos a mi alrededor. O sea, que noto que la gente no quiere... No quiere saber más. No quiere aprender más. No tiene esa... Pues chico, yo sí quiero. Pero es como que ya han llegado... Ya está. Yo sí quiero. Entonces eso debe relacionarse con tú esto. Yo sí quiero. Porque la pereza y el acomodarse es lo peor que hay. O sea... Porque nunca sabes... Yo siempre le... Cuando veo gente desanimada... O la gente que está en un curro y está sin más y tal... Tío, yo les ánimo... O sea... Es que igual... Está en una oficina y es un buen carpintero. O sea... Ya. Es que... Que estamos solo una vez en esta película, ¿eh? Ya. Hay que intentar. No sé. No sé. Nos acomodamos. Pues igual sí. Y nos acomodamos a ir a un sitio que no estamos muy contentos. En echar la caña el viernes. El partido de los niños... No, tío. No, 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 no. Eh, pues voy a hacer un curso de carpintería, soldadura, de bajo mar, no sé qué. Oye. Bueno, o de remedios caseros, porque de eso vamos a hablar hoy. Ya que hoy estamos hablando de trucos y de remedios, vamos a ver algunos de los trucos de la mona que hemos extraído de un artículo que hacía recopilación de los remedios tradicionales según las amonas. Esto hay que hacer ahí un disclaimer. Para curar diferentes afecciones. Por ejemplo, ¿qué se recomendaba para cuando tienes acidez o ardor de estómago? Masticar clavo o masticar comino. ¿Qué especia? Yo creía que ibas a decir nata o así. Comino. Yo creo que clavo. Comino acabechar. Clavo. El clavo sí que se relaciona con mejores digestiones. Igual es por eso. Puede ser. Bueno, se metían las cebollas, ¿no? Los guisos. También funcionan las infusiones de manzanilla y nojo. Jengibre o regalí. Uh, esta me interesa. Si te pica un insecto, para calmar el picor hay que aplicar leche o barro. Yo creo que barro. No, eh, pasta de dientes. No, leche o barro. Bueno, en el campamento no estaban pasta de dientes. Ya. Mira, tengo doblados aquí los pimientos, ¿eh, Gaby? Les voy a ir pelando. Pues es barro, Ander. También suele funcionar mojar un algodón en vinagre de manzana, limón, aceite con perejil. Al igual que hacer un emplaste de bicarbonato y agua y aplicarlo. Para combatir el dolor de espalda hay que comer cada mañana ajo o cebolla. Cambiar el colchón y tal, no. Yo creo que ajo. Ajo. Hay muchas cosas que se curan comiendo cabezas de ajo crudas, ¿eh? Según las teorías tradicionales. Se dice que hay que comer dos ajos crudos. Si ya nos duele alguna zona más concreta, habrá que preparar una mezcla friando unos dientes de ajo en aceite de oliva, colar y dejar enfriar para después aplicarlo donde nos duela. Muy bien. En fin, bueno. Para ablandar los callos lo mejor es aplicarles canela o regaliz. ¿Los callos de qué? De los pies. Mira. Pues regaliz. Y así si huelen un poco a roque... Pues sí. El regaliz tiene una sustancia similar al estrógeno que es particularmente eficaz para suavizar los callos. Todo lo que necesitas hacer es frotar el regaliz contra los callos, pero también se puede triturar algunas barras de regaliz y mezclarlas con vaselina para hacer una pasta y aplicarlas sobre los callos. A ver, una cosa. ¿Y meterlos en agua? Ya, pero siempre te echan sales, ¿no? Yo me acuerdo que iba... Había una señora que se llamaba Pilar y iba a hacer los pies a mis amonas. Y primero les ponía remojo en sales. Hombre, es que... ¿Tú sabes por qué se te arrugan las manos y los pies? Por... Por osmosis. No, es porque son callos. ¿Ah, sí? O sea, las manos se te arrugan porque son callos. Tú estás una hora en la bañera y no se te arruga la piel de aquí. Se te arruga la piel de aquí. A mí sabes que me me dice mucho la gente que flipa las cosas que toco calientes, que sufren en casa. Pero porque tienes un callazo. Sí, sí. Oye, Gaby, lo que me estoy dando cuenta... Mira qué jugo de pimientos ha salido aquí. Que lo vas a dar con... Que lo va a ir adentro. Mira, Ander, igual de esto te suena. Si tienes una quemadura, debes aplicar pasta de dientes o aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. La pasta de dientes puede refrescar al principio, pero puede contaminar la herida. Es mejor usar agua fría y en todo caso aplicarle después aloe vera. Eso siempre... Mi padre siempre dice lo mismo. Por ejemplo, cuando te quemas, agua fría a chorro, a muerte. Estar ahí hasta que casi dejes de sentir el dedo. Sí. Pues yo intento aguantar para que no salgan ampollas. ¿El qué? Porque yo no sé si cuando echas el agua fría hace un contraste que... Te baja la temperatura. Sí. Pero la ampolla te va a salir igual. Yeah. Yo tengo un spray de hierbas magnífico. Ah, bueno. Sí. Es que ya... Que no puedo decir el nombre porque me quitan la... ¿Por qué? ¿Te quitan la patente? No te preocupas. Claro que es de hierbas. Lo tenía que haber sacado hoy. No lo tengo aquí. No. No lo tienes aquí. Lo tengo por ahí. Me cachis. Bueno, escuchar. Fijaros lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a coger un colador y este jugo... Este jugo es... Bueno, el cáliz. ¿Vale? El cáliz. Fíjate ahí. Lo voy a echar en la espátula para que se vea bien, ¿eh? Que así lo ha venido hoy, ¿eh? De grabar vaya semanita que se lo está pasando chupi chupi. A ver si le dan un sketch porque el tío es muy bueno. Anda como los monos por el suelo. Qué gratuito todo esto, ¿no? No, pero te quiero decir... Oye, es un ejercicio homologado. Pero otra de las cosas que tiene también es un buen pelazo. Un buen pelazo. Tiene un buen pelazo. ¿Se echará aceite de coco? No lo sabemos. No sé. No lo sabemos. Porque el tema del aceite de coco para el pelo también es un buen remedio que utiliza mucha gente. Pero ¿sirve para algo? Eso nos preguntan en el teléfono del programa. El aceite de coco. Sí. Aceite de coco, Ander. Nos dice Encaixo, intento usar siempre que puedo productos naturales para todo. Desde cuidar los muebles a las plantas o incluso mi pelo. He leído que el aceite de coco es bueno, pero me gustaría saber exactamente para qué sirve y cómo hay que dárselo. Es que ricasco. Lourdes de Zarauz. Pues mira, Lourdes, hemos ido a preguntarle a Patricia, nunca sé cómo se dice Patricia, Patricia, porque es con Z, Busto de exclusivas Busto. Vamos a ver qué te cuenta. Ander, Gabriela, ¿cómo estáis? Me encanta que nos hagáis estas preguntas en las que combinamos ingredientes de cocina con belleza. Pues mira, sí, el aceite de coco es el gran triunfador de ingredientes utilizados en cosmética por sus múltiples beneficios para la cosmética natural, como son regenerador, hidratante, fortalecedor. Lour, ¿cómo nos preguntas para utilizar en el cabello? Pues mira, en el cabello lo que va a hacer es sellar tu fibra capilar, aportarte más brillo, más densidad y más suavidad a tu cabello. Utilízalo una o dos veces por semana en una exposición de una hora y después lávalo siempre con champú para no sobrecargar ni impermeabilizar a la larga tu cabello. También este producto tiene ácido láurico que lo que hace es proteger la proteína del cabello y fortalecerla. Como tip extra, utilízalo por la noche aplicado durante el sueño y a la mañana siguiente solamente lo tienes que aclarar y ya verás qué cabello tan coconudo te queda. Un beso. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Coconudo! ¡Coconudo! ¡Me encanta! ¡A la tope con la tope! Oye, pues yo voy a empezar a utilizar. Yo había oído lo de ponerse mascarilla y dejártela toda la noche puesta. ¡Coconudo, tío! ¡Coconudo! Bueno, vale. A este guiso, fijaros, le hemos añadido un poquito de caldo de verduras porque le hemos añadido el comino, el pimentón, el espelet y el puré tomate. Vale. El jugo de cocción de los pimientos. Ahora le vamos a meter aceituna y esto que guise un poquito. Luego los pimientos los haremos en hilitos y los pondremos por encima. Vale. Mira, egipcia. Así y así. Y luego ya nos quedaría hacer con todas las hierbas. Estas voy a, las pequeñas voy a echar en entero, que se vean. Un poquito fuera. ¿Y qué más que las aprendiste en ese documental aceitunero? Pues, bueno, que hay aceitunas de mesa y aceitunas de aceite. Ah. Entonces, sí, estas grandes son de mesa y estas pequeñas son de aceite. ¿Ves? Y eso, pues, me parece interesante, ¿no? Me parece interesante que es, compramos nosotros a Egipto y las nuestras se van a Estados Unidos, a Abu Dhabi. O sea, hay como un trapicheo. Hombre, si te las compran más caras. Claro. Pues es eso, no te voy a contar algo que no sabes. Sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar todo eso para brecha oliva, que lo tenemos, mira, es que le van a meter los ajitos y todo, ¿eh? A mí me encantan los encurcidicos. Y así. Bueno, mientras sigues cortando, vamos a aprender un poquito más sobre el utensilio que utilizas para cortar, que son los cuchillos. Eso, ¿no? Y es que tenemos a una colaboradora esta temporada maravillosa que se llama Ino Arias, que es de Seita, están en Donosti. Son expertos en todo lo que tiene que ver con cuchillos. Ya estuvieron una vez hablándonos de los diferentes tipos de cuchillos de corte. Y hoy nos va a hablar de los diferentes usos, pero también de movimientos para hacer un buen corte. Porque eso es muy importante, ¿verdad? Los movimientos. Hombre. Sexis. Caixo Bicote. Bueno, como ya sabéis, soy Ainhoa y os recibo aquí desde el taller Tienda de Seita Kitchen Tools. Y hoy os voy a explicar un poquito los usos de los cuchillos que solemos tener en casa. A pesar de que yo cocino muchísimo en casa y me dedico profesionalmente a los cuchillos de cocina, he creído conveniente invitar a una persona profesional que nos pueda explicar muy bien todos los trucos alrededor de los cuchillos. Y por eso he invitado a John. Avanti. Caixa Inoa. Caixa Bicote. Bueno, mi nombre es John, soy cocinero desde hace casi 20 años y ahora mismo soy cocinero y encargado del taproom de Gross en Igala. Y como os ha explicado Ainhoa, pues vamos a dar cuatro normas básicas del uso de los cuchillos para sacar máximo rendimiento y que no haya ningún estropicio ni la liamos en casa. Primeramente, vamos a empezar con el cebollero. Algo muy importante con el cebollero es tener en cuenta cómo cogerlo. Estamos acostumbrados a hacer esto, pero el sitio ideal para coger el cebollero realmente es un poquito más hacia adelante, que nos toquen los dedos con el cuello del mismo. Qué bonitos son los cuchillos de Ainhoa, me encantan. Y algo muy importante a tener en cuenta con los cebolleros, para saber si está bien diseñado y nos va a servir, es este equilibrio. Esto es lo que os va a decir que el cuchillo está compensado a nivel de peso. Entonces os vamos a explicar los dos tipos de movimientos que existen a la hora de cortar con el cebollero sobre la tabla. Ahora John procederá a cortar un poquito el puerro para que veáis el primer movimiento, que es el movimiento basculante o balanceo. Es en el que John aprovecha todo el filo del cuchillo para hacer un movimiento circular a la hora de cortar el puerro. Este movimiento nos ayuda a que en ningún momento se nos desplace el cuchillo de más hacia un lado o que podamos levantarlo de más y meter el dedo, probablemente. O sea, realmente no levantas el cuchillo en ningún momento. Deslizas. Deslizas. Siempre hay una parte menos en los orientales. Siempre hay algo en contacto con la tabla. Fijaros también cómo John emplea esta mano que la pone en garra para no cortarse los dedos. Si pasa la hoja por él, nunca se va a cortar. El segundo movimiento sería el corte de guillotina o de caída libre. Es un corte que va directo a la tabla en plano, golpe a golpe. Entonces John nos va a hacer la demostración con una cebolla, pero primero necesitamos una puntilla para pelarla. Una vez tenemos la cebolla pelada, procedemos a cortarla a la mitad y hacemos unos cortecitos. Y ahora es cuando le dará la vuelta y empezará con los cortes en guillotina o caída libre. Me parece mega interesante esto. Nunca me voy a parar a pensar. Estos cortes siempre, siempre sobre tabla y con el cebollero. ¿Veis cómo ahora no hace este balanceo? Ahora lo que hace es que sube y entra en contacto, sube y entra en contacto. Aquí también se podría utilizar el balanceo, pero la cebolla como es muy alta, a John le resulta incómodo el hecho de tener que levantarlo hasta llegar a la cebolla, la parte más alta. Entonces simplemente se para y lo baja. Pues ahora vamos con el fileteador. El fileteador lo cogeremos muy parecido al cebollero. Siempre un poquito más hacia delante del mango para tener una seguridad en el medio de lo que es el cuchillo. Que lo utilizamos sobre todo para filetear, por ejemplo, unas pechugas de pollo, para cortar sobre todo en tiras unas verduras y, por ejemplo, para cortar embutidos. Nos sirve muy bien la transición que tiene de largo esta hoja. Entonces hacemos el movimiento de punta y arrastre. Ponemos la punta bien pegada a la tabla y arrastramos hacia detrás. Lo podemos coger así o lo podemos coger poniendo el índice en el lomo. Y por último vamos a utilizar la puntilla. La puntilla es el cuchillo que tenemos todos como la herramienta de recurso en casa. Entonces con este cuchillo lo que podemos hacer es trabajar mucho con detalles con la punta. También es el más peligroso, ¿eh? Porque es al final el que está en las manos, ¿no? Siempre sujetando el tomate, los ajos, los tal. Y rebanar, por ejemplo, cualquier alimento o pelarlo. Porque es un cuchillo que en proporción con el tamaño con nuestras manos nos va muy bien, es muy manejable. Como os estamos enseñando, todos los cuchillos tienen sus alimentos estrella para cada uno. Pero siempre tendemos a utilizar más bien los pequeños. Yo al revés. Píos el cebollero para pelar. Yo el otro día en Masterchef les vi y digo, se están jugando la vida, tío. Yo os animo que con estos consejos que os estamos dando, os animéis a coger un buen cebollero y utilizarlo y utilizar en la tabla. Y que probéis todos estos tipos de cortes. Te agradezco muchísimo, Yon, haber venido. Un placer. Y un saludo, Ander y Gabri. Y nos vemos en otra sección. Agur. Agur. De verdad, es Oriona Cainoa porque está muy guay su sección, de verdad. Están muy guays. Oye, Gabriela, ¿te parece un poquito que limpiemos y nos vengamos ya con lo que es...? Con la salsa. Con la salsa. Venga. Bueno, aquí tenemos el chili con los garbanzos, la verdurita y aquí tenemos un bol donde voy a hacer un mix de todas estas hierbas. Orégano, tomillo, tomillo limonero, cebollino, menta y perejil. También ralladura de limón, igual un poquito de zumo de limón y una cucharadita de ajo. Pero, 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 enséñales que con la mejor leche de Kaiku, kilómetro cero, se hacen sus yogures. El yogur Kaiku, kilómetro cero, Gurea, que es un yogur sostenible. No solo porque la leche, como bien decía Ander, es de nuestros caseríos más cercanos y eso procura que, y consigue que el sabor sea el que todos recordamos ese sabor a leche, intenso, cremoso, sabroso, sino que además... Blanco, blanco, blanco. Exacto, y da una calidad de yogur que no tiene comparación, sino que además los envases de Kaiku, kilómetro cero, los de Gurea, son reciclables. O sea, tanto la tapa como todo lo que se utiliza para embalar, esta parte, esta tapa iría al contenedor amarillo y todo lo demás iría al contenedor azul. Así que nos gusta por muchos motivos, Kaiku, kilómetro cero de Gurea, el yogur. Es un yogur de aquí, con leche de aquí, de gente de aquí. Y luego mirad la textura de yogur. Como os decía, es una maravilla. El único ingrediente que tiene es leche. Bueno, y por supuesto los fermentos para hacer el yogur, pero, mira. Luego los formatos, tenéis el formato de medio kilo y tenéis formatos de cuatro yogures, ¿no? Que es lo más normal que encontramos en casa. Yo estoy enganchado al de plátano en casa. Me encanta. Eso, con unos frutos secos, es mi postre todas las noches. Ahí. Pues a eso, Gaby, lo que vamos a hacer es añadirle la ralladura de limón. Aquí ya estoy picando las hierbitas. Aquí ya tengo tomillo y cebollino. Ahora un poquito de romero, orégano. Así. Y así. Y ahí vamos. ¿Y esto qué es lo que nos va a dar? Un frescor. Mi idea es poner en la base lo que es el chili y encima un poquito de esto con el yogur. Maravilla. Mira, tengo un vídeo muy guay. Ya que estamos hablando, llevamos todo el programa hablando de remedios caseros, de plantas medicinales y de cosas así. Pues una, o sea, una que se utiliza muchísimo también por sus, por su, no solo a nivel gastronómico, sino por sus beneficios, es la canela. Mira, ¿alguna vez te hubieras pensado cómo se recolecta la canela? Pues mira, lo que te voy a decir es que yo me imaginaba que es como una caña de bambú, pero me han llevado que no. Es un árbol. Nunca lo hubiera pensado. Es pasada, ¿eh? Y se saca el trozo de corteza. Ahí va. Nunca lo había pensado, tío, si hubiera sido así. Sí, importante también buscar el origen y utilizar canela de ceilán. Bueno, el ajito, las hierbas, la lima. Le voy a echar un poquito de lima también. Y ahora el yogur. Así y así. Joder, es que huele fresquito, fresquito. Esto sería muy simple, ¿eh, Gaby? Coger así. Un buen plato de verduritas. Así. Mira qué cosa, ¿eh? Y me gusta lo de utilizar las aceitunas en un plato caliente que tradicionalmente, bueno, muchas veces siempre lo tenemos como bastante en frío, ¿no? En ensalada, en aperitivo y tal, pero en caliente también le dan un toque buenísimo a los platos. Se huele además, ¿eh? El vinagrito. Sí, el vinagrito. A ver si encuentro el ajito, ¿eh? Muy bueno, oye. Así. Ahora lo que hacemos es poner una chonchorrita así de los pimientos que hemos asado. Así. Y a esto yo lo que haría es, encima de los pimientos, voy a darle una cucharada así. Y no sería más. Pues chili de verduras con garbanzos y majado de hierba. Salsita de yogur buenísima, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué rico. Bueno, eso también hace un buen táper, ¿eh? Sí. Me gusta, me gusta para muchas cosas. ¡Earra! Mañana, último programa de la semana. Os esperamos, ¿eh? Un poquito después de las ocho. Pasamos lista. Venga. Llegarte, agur. Ahí.